Bienvenido a la Vocecita Interior, tu podcast desde el interior. Hola mis voces exteriores, ya estamos en otro episodio más de tu podcast La Vocecita Interior. Y este ya es el tercer capítulo en las etapas del desarrollo humano. En el capítulo anterior, vimos en las etapas de 0 a 3 años, como ya sabemos, algunos autores lo denominan infancia temprana o niñez temprana, o solo infancia. Como les comento, ya dependerá de cada autor que estemos consultando. Hoy seguimos en esta cuestión de la infancia, pero ahora de las edades de 3 a 6 años, y veremos los principales cambios como principios rectores, la cuestión física, cognitiva y psicosocial. Veremos temas como la milinización, la lateralización. ¿Ya sabes qué son estos conceptos? ¿Aún no? No te preocupes, en unos momentos lo descubrirás. Quédate. Para esta edad de 3 a 6 años, en la cuestión del desarrollo físico, tenemos que el niño cambia un poco su aspecto, es más esbelto, es decir, se les baja un poco la pancita, los cachetitos y las proporciones son más parecidas a las de un adulto. Claro, un adulto pequeño. También se reduce el apetito y son comunes los problemas de sueño. Desde aquí comienzan esas cuestiones relacionadas con el sueño. Claro, no un estrés o una ansiedad como en los adultos, como muchos entenderán. Aparece también la lateralidad. Mejora su coordinación motora gruesa y fina. Y claro, la fuerza, es decir, el tono muscular. Se vuelven un poco más fuertes. ¿Y qué destrezas o habilidades han adquirido ya en esta etapa? Pues de 3 a 4 años, el niño ya es capaz de subir escaleras sin apoyarse, alternando un pie en cada escalón. Son capaces de saltar en un solo pie, saltar entre 40 y 60 centímetros de longitud. Montar un triciclo, usar las tijeras para cortar papel, cepillarse los dientes, muy importante. Ponerse una camiseta, abrochar y desabrochar botones, dibujar líneas y hacer dibujos con contornos. Incluso, ya es capaz de copiar un círculo, que ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior. De 4 a 5 años, tenemos que el niño ya es capaz de bajar escaleras con soltura y sin apoyo. Saltar entre 60 y 80 centímetros de longitud, que aumenta un poco. Tiene ya mayor control para empezar a correr, pararse y girar. Cortar una línea con tijeras. Doblar papel, usar punzón para picar. Pintar formas simples. Utilizar el tenedor para la comida. Vestirse sin ayuda y copiar un cuadrado. Estas son algunas de las habilidades que caracterizan a niños de 4 a 5 años. Y para 5 y 6 años, pues ya tenemos que pueden andar sobre una barra de equilibrio. Tienen buen control de la carrera al arrancar, pararse y girar. Brincar unos 30 centímetros de altura y cerca de 1 metro de longitud. Lanzar y coger pelotas correctamente. Aprender a montar en bicicleta y patinar. Ir al ritmo de sonidos. Usar cuchillo, martillo y destornillador. Escribir algunos números y letras. Copiar un triángulo y un rombo. Aquí podemos ver cómo las habilidades van aumentando poco a poco en el niño. Para el desarrollo cognitivo, tenemos que de alguna manera su razonamiento es egocéntrico. Aunque aumenta la comprensión del punto de vista de los demás, se podría decir que hay unos indicios de empatía y un poco de autorregulación. Todavía tiene ideas y lógicas sobre el mundo. Se consolida la memoria y el lenguaje. La inteligencia se hace más predecible. También, el cerebro crece y se desarrolla. Y el encéfalo pesa de 200 gramos al nacer a unos 1.2 kilos a los 5 años. ¿Por qué les comento esto? Porque es importante recalcar que todos los cambios que se están dando en los procesos cognitivos se deben al aumento y desarrollo del cerebro. Y hablando de habilidades, llegamos a la lateralización. Que no es nada más y nada menos a la preferencia por utilizar un lado del cuerpo, más que el otro. Al realizar tareas especiales, y resulta, el cuerpo humano es funcionalmente asimétrico. Las personas tendemos a emplear una mano, un ojo o una pierna sobre la otra, al realizar ciertas actividades. Y a esta preferencia de la lateralización está determinada por la dominancia de los hemisferios cerebrales. Por ejemplo, en la mayor parte de las personas, el hemisferio dominante es el izquierdo. Como el control del cerebro sobre el movimiento es contralateral, es decir, el hemisferio izquierdo controla el movimiento del hemisferio derecho. La mayoría de las personas son diestras. Las personas serán zurdas, como es mi caso, cuando el hemisferio dominante es el derecho. Que se da más o menos en el 10% aproximadamente de las personas, y mayoritariamente hombres. Algunos autores afirman que existen, pues, diferentes tipos de lateralidad. Como por ejemplo, la homogénea, que es la persona diestra o zurda de ojo, brazo y pierna. O cruzada, cuando sean distintas combinaciones, que la más frecuente es ojo cruzado respecto a brazo y pierna. Algunos niños se definen a muy temprana edad. Entre los 2 y los 3 años. En cuestión de cuál es su mano preferida. Pero generalmente, se establecerá esta lateralización entre los 3 y medio y 4 años. Y en caso de que no se haya determinado a los 5 años, es conveniente lateralizar al niño. Sobre todo, antes de iniciar el aprendizaje de la escritura. Y algunos recomiendan, para los niños no lateralizados, orientarlo a que sea diestro. Bueno, puesto que nuestro mundo está de algún modo hecho para diestros. Sí, venden muchos materiales para zurdos. Pero por experiencia, es más complicado. Y claro, más caro. Otro de los procesos importantes en el niño que se van desarrollando es el de la atención. Y este proceso favorece al niño en la captación de los estímulos que le rodean con ayuda de la percepción, claro. El niño va poniendo atención a las cosas que lo motivan, que le llaman la atención, claro. Y este proceso irá mejorando en concentración y estabilidad a medida que crece la atención, se desarrolla o llega a su maduración, hasta después de la infancia. Así que hay que aprender a focalizar, controlarla y, por supuesto, adaptarla. Según el libro de Psicología del Desarrollo Humano de Nelly Pérez, nos dice que de 3 a 4 años, el niño puede poner atención en un mismo juego de 30 a 50 minutos, aproximadamente. Y de 5 a 6 años, vemos que ya puede poner atención de una hora a una hora y media, igual aproximadamente. Aquí podemos ver cómo el niño se va estabilizando en esta cuestión de la atención o cómo van aumentando los periodos de atención sostenida según su desarrollo cronológico. Otro de los procesos que se va desarrollando es la memoria, aunque ésta participa de manera involuntaria. Es decir, los niños no se plantean conscientemente recordar algo. Por ello, no aplican procedimientos memorísticos. La retención mental, la recordación incidental, tienen lugar independientemente de su voluntad y de su conciencia. Así que este proceso aún está en una etapa muy temprana y, al mismo tiempo, podemos hablar del proceso del razonamiento, que no es nada más que la capacidad de llegar a una idea nueva o conclusión a partir de proposiciones o ideas previamente conocidas, también llamadas premisas. Y aunque el niño es capaz de razonar, su proceso aún sigue siendo muy básico, es decir, puede llegar a premisas muy, muy básicas. Y así llegamos al autoconcepto, que es una estructura cognitiva afectiva que contiene información personal como, por ejemplo, creencias, emociones, evaluaciones, y que es fruto de la interacción entre el sujeto y el medio o el entorno, y que no dicta automáticamente a la conducta, pero que influye en gran medida a través de dos procesos que median esto, y es el afecto y la motivación. Otro de los procesos importantes que mencionábamos al inicio de este podcast era la mielinización. ¿Y qué es esto? Bueno, empecemos por hablar de la mielina. Esta es una sustancia grasa que cubre las vías nerviosas, es decir, las células gliales y las neuronas. ¿Y esto para qué? Bueno, pues para permitir una mayor maduración o que funcionemos mejor. ¿A qué voy con esto? La mielinización comienza desde el nacimiento, quizá un poco antes. Primero se mielinizan las vías auditivas y visual para que empecemos a ver y oír que el cuerpo empiece a recibir estímulos del entorno y el cerebro empiece a registrarlos y empecemos nuestro proceso de aprendizaje, por supuesto, del entorno. Lo mismo pasa para el movimiento, para poder correr, saltar, tener ritmo, necesitamos que nuestro cerebro se comunique de manera rápida y eficientemente. Recordemos que el cerebro trabaja con pequeñas cargas eléctricas y mientras este impulso llegue sin pérdida a otra neurona o célula, tendremos una mejor respuesta ante un movimiento, un pensamiento, una idea, etc. Otra de las situaciones importantes que suceden más o menos en esta edad es el control de esfínteres. Es decir, cuando el niño va al baño o necesita aprender a ir al baño. Reconocer esas señales para hacer pipí o popó. Hay muchísimas historias alrededor de este tema, historias de éxito e historias de papás muy frustrados. Cuando su hijo nunca quiere ir al baño y prefiere el pañal. Y hasta llora para que se lo pongan. Esto ronda entre los 2 y los 5 años. Incluso, si tu niño va a guardería, posiblemente empezó este aprendizaje antes. Quitar el pañal y empezar a enseñar al niño a ir al baño. Cada niño lleva su ritmo y no es lo mismo ir al baño en el día a poder hacerlo en la noche. Ir al baño de manera nocturna a algunos niños les toma más tiempo para poder controlar esto. Pero algunos expertos tienen de límite máximo a los 5 años. A partir de ahí, o si quieres, un poco antes, se empieza a analizar cualquier situación psicológica que pudiera estar interfiriendo que el niño no vaya al baño. Y con esto, vamos llegando al final de esta etapa. No olvidemos abrazar mucho al niño y apoyarlo en todos sus nuevos aprendizajes. Recordemos que apenas conoce el mundo y lo hace a través de sus adultos más cercanos. Papás, tíos, maestros, abuelos y cuidadores. Todo lo que hagamos como adultos, ellos lo registran y lo utilizan para resolver su mundo aún muy básico. Y me despido con esta frase de Piaget que me gustó. Si quieres ser creativo, mantente en parte como un niño, con la creatividad y la inventiva que caracteriza a los niños antes de ser deformados por la sociedad adulta. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!